Hola personitas, soy Susan Begui y traigo un refrescante y original postre para celebrar una vez más la primavera. Espero que disfrutéis de este helado de rosas, si habéis escuchado bien, helado de pétalos de rosa. Empezamos rápidamente, recolectando un montón de rosas que no hayan sido tratadas con pesticidas ni fumigadas con productos químicos. Vamos a necesitar dos tazas llenas de pétalos de rosa, no importa el color, aunque quedan más bonitos si son rojas, lo importante es que sean súper perfumadas. Sacamos todos los pétalos a las rosas, descartando los que estén en mal estado, claro. A mí me las han regalado, porque yo no tengo rosales, pero se me metió en la cabeza hacer este helado y mis amigos y vecinos son muy buena gente y bueno, me las ofrecieron. Bueno, se las pedí, pero aquí están, todas diferentes, pero todas con un perfume que enamora. Los que ya me conocéis os habréis percatado de que tengo una fijación con lo silvestre y con la primavera. Y sí, es verdad. Mira, con lo silvestre porque es gratis y con la primavera porque para mí es la mejor de las estaciones. Además de las dos tazas de pétalos necesitarás media taza más de pétalos picados. Si tus pétalos son como los míos, mayormente claros, pues esta media taza que sean bien rojos o viceversa. Si los consigues que sean rojas rojas, pues esta media taza que sea clarita, porque es para decorar. Lava bien todos los pétalos, enjuágalos bien en agua y luego ponlos a secar, o con un trapo de algodón o con papel secante, lo que mejor te vaya. En un cazo u ollita, pon una lata de leche de coco. Utiliza tu marca preferida, pero que estés segura que tenga bien de materia grasa. Añade las dos tazas de pétalos de rosa bien limpios y una taza de azúcar. Mezcla bien, enciende el fuego, espera que empiece a hervir, después bajas el fuego al mínimo y lo dejas así durante 15 minutos. Después, apagas el fuego y dejas que esto se enfríe por completo. Esperaremos que ya esté frío para seguir. Entonces, tomaremos dos aguacates, que si no los tienes o crees que son demasiado caros, puedes sustituirlos por dos plátanos. Yo hoy, como puedes ver, me he permitido el lujo de los aguacates. Claro que según donde vivas, igual para ti son económicos. Aquí son muy caros. Bien, pues saca toda la pulpa y ponla en un vaso de la batidora o en una procesadora. Añade el zumo de medio limón, aunque si has elegido plátanos no hace falta. Y 100 gramos de harina de almendras o almendras al natural molidas por ti. Y ahora tritura hasta obtener una crema. Bueno, ya estás viendo que mi antojo de helado de rosas no es nada difícil. Bueno, lo es un poco conseguir las rosas ecológicas, eso sí. Cuando esté bien triturado, añadimos las rosas infusionadas, que ya están frías. Y batimos para mezclar bien y triturar un poco los pétalos. Ahora ponemos la mezcla en un recipiente apto para llevar al congelador. Y añade casi toda la media taza de pétalos picados, reservando unos pocos para la decoración final. Mézclalos. Y ya está listo para llevarlo al congelador. Si tienes la suerte de tener máquina heladera, pues pon la mezcla en ella y procede como con cualquier helado. Yo lo voy a tapar, lo voy a meter en el congelador y cada 30 minutos aproximadamente tendré que sacarlo, removerlo. Y esto es para que no se endurezca, para que no se quede hecho un bloque y mantenga pues un poco la cremosidad del helado. Una de las veces que lo he sacado del congelador para removerlo, lo he repartido en dos recipientes, porque el que he utilizado desde el principio era demasiado hondo y me va muy mal para removerlo del fondo. Ya está helado y cremoso, así que voy a servir un poco de este extravagante y delicioso helado de rosas. Como no tengo cuchara de esas de hacer bolas, voy a utilizar dos cucharas y voy a formar una bola. Bueno, no es una bola bien, bien, queda hecha como una almendra, pero bueno, queda bonito igual. Se hace así como los profesionales hacen las croquetas, cogen la masa de las croquetas y hacen eso, pues no. Yo lo hago con las manos, pero bueno, el helado no, el helado con las dos cucharas. Primero voy a poner en el fondo, en el recipiente, voy a untarlo con mermelada de rosas. Ya os explicaré en el próximo vídeo cómo se hace la mermelada de rosas. Si no tenéis, pues podéis poner una mermelada, pues no sé, de frutos del bosque o algo así. Y ponemos dos bolitas de helado, bueno, dos porciones de estas. Y para terminar, un poquito de pétalos picados. Aunque os parezca raruno este helado, tenéis que probarlo, ¿eh? Os va a sorprender muy gratamente. Existe un aroma de rosas alimentario que sería muy interesante poder ponerlo, ¿eh? Vamos a probarlo. A ver lo rico que está esto. Mmm. La textura es riquísima. La almendra le da mucho cuerpo. Y el sabor, si pensáis que tiene gusto a Colonia, no, ¿eh? Tiene un sabor muy suave, muy delicado. Mirad, este lo he hecho con rosas rojas y con un pedacito de remolacha cocida. ¿Os habéis fijado en los cubitos tan molones que tengo? ¿Veis estos hielos? Los preparo con flores. Son flores comestibles, ¿eh? Siempre. Los preparo con flores para cuando tengo que hacer, pues no sé, alguna bebida o algo, ponerlos y quedan muy bonitos. También los hago con menta, con hierbabuena, con hinojo. Bien, pues ya hemos llegado al final del vídeo. Espero que lo hayáis disfrutado, que lo hagáis, porque de verdad que os va a gustar. Y bueno, que ya veis que lo único difícil es, como os he dicho antes, encontrar las rosas y que sean ecológicas. Pero, por lo demás, es súper fácil, no tiene ningún, bueno, el trabajo yo creo que es más, pues tener que sacarlo del congelador. Si no tenéis heladera, tener que sacarlo del congelador, bueno, heladera, máquina de hacer helados. Pues eso, sacarlo del congelador, ir removiendo cada media hora y, bueno, eso es lo más tedioso. Ah, y también estáis invitados a visitar mi página web susanbegui.com, donde verás mi cocina de una manera diferente. Pues nada, acordaros de regalarme un me gusta, compartir la receta si os ha gustado y, sobre todo, si no lo vais a hacer vosotros, compartirla con la persona que queréis que os la haga, ¿eh? Me despido, como siempre, con mis mejores deseos. Come rico, come divertido, disfruta, pero sobre todo, sé feliz. ¡Hasta pronto!